Bueno, Martenol, llevamos ya de descanso casi 40 minutos y vamos a hacer la última prueba ya, porque ya son las 5 y media. Y no se... ¿La? M8. Eh... Seguro que ponen oscuro. Yo digo que da bien, da M8. Que eran ni media, a lo mejor estarán ya recogiendo. Ya. A saber si hay alguno por ahí con dedo. Como hombre, como hombre, acércalo, como hombre, vamos. Si, si, como hombre, como hombre. Y bueno, que vamos a hacer la última prueba y si no, a tomar por culo y vamos a la escena final. Que... ¿A que si? Se me ha acabado todo lo de reloj, así que no se si se está grabando... Como vayamos a la prueba y a ver que nos depara. La última prueba. Que está detrás de la rancha de una estación. No es así, no es así, no es así. No es así, no es así. No es así. No es así, no es así. No es así. No es así. Los gallines se frían. Desde aquí atrás. Es el que está con los dulcecita. No tienen cojones. Sin nada ahí. Si no habrá nadie. Y ahora la esta está a tomar por culo. Sí, sí, siempre nos pilla a tomar por culo, eso ya es habitual. Vamos a ver la escena. Hostia, es verdad, yo tengo una curiosidad por el helicóptero, qué cojones, cómo lo hagan. ¿Y atrás? Uy, un tren de doble piso para dormir. Uy, es rico, tío. Yo quiero una cama. ¿Hay nada? ¿Hay algo? Yo no sé si se va a disfrutar un poco en el mapa, y la M8 es la del parque, una de los códigos en la farola. ¿Has habéis hecho? No. Pues al otro lado de las vías, por donde creo que habéis venido, hay un pequeño parque, una gran farola en el medio, custodiada por dos zombies, y hay un código que hay que apuntar, y de ahí se va la chica. Entonces igual, como están muy cercanas, yo no sé si la M8 será esa. Yo no había dicho que era de la carta, el código, el código. Código, ¿qué? Código, que está creo que al otro lado. ¿Perdón? El código, sí. Sí, el código, pues está al otro lado. Vale, pues es el código. Chavales, el código, habéis fijado un código al otro lado de la reja, ¿no? Sí, ese. Pues hay que ir a ese código. Ah, claro, lo siento por este... por el cuello, pero es que nada, es que ha sido de mierda. Literal, de mierda. Literal. Literal. Mira cómo es la punta. Qué guapo. Hostias. Y vamos que te saco la punta. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, se lo ha dicho a un huevo, un huevo, mira. A ver si se ha agachado. Acá, que lo que dice el este son los dientes. ¿Has visto? ¡Qué guapo! Sí. Van a estrenar la peli. Ah, sí van a estrenarla. Pero la tengo que ver, eh. Sí, también. La de Landerman y la de Venom. Oye, se dice que era de Venom. Sí. ¿Y la de Michael Mayes? También, también. Se dice que en la de Venom, este... Eh, eh, se necesitará Shiderman. Es que... Es que... Es que sin tu voz ya hemos murido. ¿Cerdas? Pues no, no, no. Se necesitará. Este, pues para mí es el peor survival de los que hemos ido. ¿Pero no está la prueba para el otro lado? Sí, pero se hace más la foto hecha ya. Ah. Ah, vale. Es que el chico se ha ido para allá. Vale. Entonces... ¿Qué te parece este evento? ¡Una mierda! Ya sí. A mí me pareció obsesosísimo. Mejena. Solo he visto... Es que... Contados, eh. Cinco zombies. Y además las pruebas se equivocan. Al decirte, porque ya las he escuchado a uno, que se confunden. O sea... Cojonudo. Qué bien. Ya no somos nosotros solos. Y hay ahí gente corriendo. ¿Por dónde? Allí, así. ¿Allí? Sí. Claro, esto hasta las seis no acaba. Claro. Entonces... A lo mejor... A lo mejor ya no hay 35. No da tiempo de mojarse las pruebas, ¿vale? También. Son menos 20. A lo mejor no da tiempo. Venga. Si vamos un poco rápidos... Hostias, que me doy. Las vías. Las rem... Sí que tienen... Pues sí que tienen ganas, sí. Un parque. Aquí. Será. ¿Esto? Sí. La farola será esa. La que tiene cuatro o cinco luces. Pues ya no están. Se habrán ido ya. Que ya. Que había zombies custodiándolo. Claro. Pues no hay. No. No. No, la gente va. Sí, eh. Bueno, vamos. Vamos a nosotros. No, esto no es un parking, tío. Va, porque la gente se confunde, pero seguramente sea esto por ahí. Esa farola. ¿Ves? Sí. La farola. Porque hay una... Hay un papel pegado que lo he visto. Lo estoy viendo. Mira, míralo. Estaba haciendo una foto. Una foto que... Una foto que es foto, joder. Esto es sangre. Esto es falsa. ¡Sangre, eh! ¿Pero falsa o verdadero? Eh, falsa, falsa. Aquí hace el móvil y hace una foto. Está apagado. José. Yo, yo la hago. Que yo con este móvil puedo a la vez que grabo hacer fotos. A la vez. A la vez. No jodas que hay que saltar, tío. ¡Bah! Yo que no puedo porque tengo los pies reales. ¡Hay que saltar! ¡La pajarita de la realidad! Ya. Aquí va por hacer la foto y no hay nadie. Pues por eso. Es una tontería. No te van a sellar. Bueno, aquí está el código. Eh, mira. Otra fuente. Allí. Fija. A ver, salga. Checa la foto. Mmm... Es que no creo que haga falta, pero bueno. 48.872.34... 34... 34... Y abajo. Ah, ah, ah. 2.775. 80... 0... 9. Que no vale para nada porque resulta que al final ya no hay nadie porque ya son menos cuartos. Vale, vamos al check-in. Hay zombies, eh. O sea, hay sangre. Sí. Hay que haber aquí un zombie, zombies. Sí. Y ya vamos tarde, como siempre. Espera. A ver si se cierra. Ahí está. Vamos. Vamos a... Ay, Dios mío. Vale. Vamos. 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 Corre. 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 Seguramente. Sí. Era así. Mira. 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 Joder. Pero... Pero desmideos. ¿Sabes? Estamos cerca, di. 8 minutos. De la cena final. Sí. Pues vale. Nos da tiempo. No da tiempo, loco, muy. Dejadir. Espera. No está, amigo. Alguien por esta calle. Por esa. Por esa. Sí. ¿Seguro? No. No se te parece, eh. Vale. Hostia, que me caigo. Del sueño que llevo, martianeros, chavales. Martianeros. Martianeros. Espera. Espera, apunta así hacia la luz. Es que quiero hacerle una foto a la pajarita porque va a ser la foto de un vídeo. Ahí está. ¿Ya? Sí. Pero... Es por ahí. O por aquí. ¿Y tú lo dices? Sí, porque el que yo recuerdo era por ahí. Ah, claro, de lo de abril. Claro, no es por ahí. A lo mejor será para atajar. Qué duele. ¿Cómo ha sido el que tenga el mapa o el pia? Je. ¿El que tenga el mapa o el pia? El que tenga el mapa o el pia? Tengo un... ¿Y el que tenga el mapa o el pia? Eh, pues el que se acorde de como ha ido a la salida. ¿De dónde está ese? Puede ser el gigante. a mí también hostias que mal rollo colega que dices anabel te imaginas que ahora la muñeca hace hay muñecos ahí en las paredes qué cojones what the fuck what the fuck hay muñecos esa la muñeca anabel what the fuck hay muñecos ahí hay muñecos en esta casa se le ponen los pelos de punta vas a ver qué es lo que tendrán ahí ¡ahí está la navidad! me da un mal rollo la casa esa anda chavales ¿lo oís? ¿qué? ¿eso qué es? ah sangre que le has hecho una foto ah vale está para allá porque se llena de zombies no, acá ya hay gente pero nosotros tenemos que ir así que hay gaspañas por aquí mejor atajar no, es que es una foto por aquí no, es que es una foto por aquí no, es que es una foto por aquí arrastran este pelo ok, llegamos de 50 euros y no paramos ¿eh? seguramente justito para la tele y ya apart... hotel si, aparta, hotel y pienso no sé ¿estás grabando? yo sí es que no, porque claro la gente quiere ver y a ti es muy coñado yo este su legal es como un poco relajado joder, pero te dan agujetas, ¿eh? si ahora lo digo yo voy a traer agujetas para... sube, re yo a ver o la peña no, no esa peña no lo de tanto pero esa así a ver a ver yo la escena final la grabaré con mi mejor móvil que tiene mejor calidad no, 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 esa peña no lo de tanto pero esa así joder eso reserva si el mejor vídeo que tengo son el de móvil en el móvil a ver que haría ahí si hubiera un zombie y otro zombie hombre pues yo esquivarlos en los coches yo también y si en el coche? pues... estás jodido pero... o a lo mejor no a ver, podrías no sé evitarnos, si hay un zombie ahí podrías correr por allá por allá y así que se equivoquen y pudo policía pedazo de casa todos esos son zombies que si madre mira mira David, todo eso es una gorda todo eso o no, a lo mejor no no jodas, es que como la gente está corriendo chavales, creo que nos hemos encontrado la mega horda de la vida si, con una mega horda tú, 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 tú no, hay que girar para ese lado, eh tú, hay que girar así, vamos a ver, podemos ir recto y derecha no, 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 no mira que la gente corre pues como sea yo tiro para arriba, eh yo igual tío no creo que sean zombies todos esos no 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 tiene pinta o si yo quiero llegar al helicóptero yo quiero ir a mi casa también también es lo que más deseo yo ahora el helicóptero me da igual dormir, sí vale, eh decígnos el helicóptero recto y a la derecha ya que para el helicóptero me puedo pagar un helicóptero privado, ¿sabes? alquilar al uno y me trae un horda la gente está mirando para la izquierda, eh para adelante, para arriba, para izquierda para abajo, eh, los belgas ahora como si la prueba al final sea demasiado derecha se cogen una encerrada y nos mata a todos eso no lo hicieron en mejorada a la plaza de toro a los hijos de put ahora que sea al final, o sea, que sea muy lejos, muy lejos yo les meto una paliza a todos y me da igual que... mira, un deportivo ahhh, puta, que rico, tío cachao cachao decía Samantha a bordo ah, se ha estado en la plaza yo como quiera soy pobre, no tengo pasta eh, iré a la horda mira José, guardame el móvil esto es la plaza si, pues cuidado que todos esos son zombies los de la izquierda aquí está, espera, que viene un coche mejor te guardo yo el móvil y ahora te lo doy yo vale aquí lo tengo yo chavales, todos esos son zombies creo la horda más grande que he visto en mi vida su puta madre, chaval tú sos un zombie, chavales tú sos un zombie, David escucha, hay que ir a seguir, o sea tú sos un zombie de mierda madre habrá lo mejor, 100 eso si vamos adentro estamos seguros, eh yo voto también lo mismo, así que venga madre, que se... yo voto lo mismo, ¿sabes? que se lancia en zombies, la puta madre y viene de mí y viene de mí sigo grabando con mi móvil con mi móvil, así que... joder así que bueno martirreros espero que os haya gustado el vídeo y que ahora nos vamos a... vamos, vamos, vamos ostias 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 vamos la puta en el baño, en el baño, en el baño, mira tu amigo en el baño en el baño, en el baño, en el baño, en el baño en el baño, en el baño, en el baño, en el baño ¿todo bien? ¿todo correcto? yo quiero verlo vamos, 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 vamos joder, saca ya hasta una... ostias ¡eh! 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 ¡corre, entra, vamos! ¿qué es el centro? bueno, y con estos... con este grupo y después grabo... y después... grabo... estamos entrando a donde habíamos entrado al principio así que... de momento no hay ninguno por eso... de momento ya hay zombies ¿dónde? bueno, por ahí había zombies me lo juro bueno, pues ya voy a... acabar de grabar este vídeo y ya continúo... el último vídeo... con esta... no, y el tanque lo tenéis... en el último vídeo... lo grabo con el móvil nuevo así que... ahora sigo grabando... el último vídeo ya... el último... va a ver... ya... 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 ya...